Buenos días desde Marruecos, buenos días desde la Puerta de Entrada África. Ahora mismo me encuentro en Marrakech, en la plaza Llama El Fna, pero hoy no vamos a explorar esta ciudad imperial. Hoy lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir hacia el Atlas Marroquí, hacia las montañas, porque allí viven los bereberes, que es la tribu nativa del Magreb. Así que con esta musiquita vamos a crear un coche y nos vamos para la montaña. Este es el bólido que nos han dado, esta flagoneta Renault. No sé, yo creo que en vez de... Se ha pensado que en vez de ir a la montaña a buscar a los bereberes, yo creo que se ha pensado que iba a vender al mercado fruta, unos malacatones o algo así. Estamos saliendo de Marrakech. Los bereberes habitan esta región desde incluso antes de la llegada de los árabes al país. Así que hoy vamos a tratar de adentrarnos en esta zona del Atlas donde viven y a ver si podemos ver una de sus casas, a ver si podemos interactuar con ellos. Quizá a ver si nos invitan a tomar té. El paisaje está cambiando, la carretera se está haciendo más estrecha, más curvas, incluso ahí al fondo, que no sé si se aprecia por la cámara. Ya se pueden ver los picos nevados del Atlas. La furgoneta esta lleva de todo, lleva de todo. Va cargada hasta arriba. Hay nieve en las cunetas. Menuda carretera más molona donde me he metido. Muchas veces, cuando pensamos en Marruecos, lo único que se nos viene a la mente es desierto, calor, sequedad, paisajes marrones. La verdad es que Marruecos tiene mucha diversidad de paisajes. Tiene montaña, tiene vegetación, tiene mar, incluso tiene nieve en invierno como podemos ver aquí. Vamos a parar. Creo que hay una tienda aquí, lo que venden café. Vamos a ver, vamos a ver. Café. En esta zona el idioma es un problema, porque aquí en Marruecos hablan el árabe marroquí, que es el Darija, y en zona bereber hablan el bereber. También hablan algo de francés, ya que Marruecos fue un protectorado francés. Pero claro, es un poco difícil la conversación. Y esos tres idiomas los tengo un poco oxidados. ¿Hablas español? ¿Hablas español? ¿Hablas español? ¿Por qué la vida y todo? ¿Está buena o no? ¿La vida? ¿Está buena o no? ¿La vida está buena? Sí, 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 sí. ¿Cómo te apelás? ¿Your nombre? ¡Saet! ¡Saet! Mi... Mi, RM Roger... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Inglés español, español. Espanol. ¿Tu es español? ¡Español! Guardamos de caballo y parle espanyol. Guardamos de caballos, chicas. ¡Barça o Madrid! ¡Barça, Barça! Amigo. Nada. Amigo está loco. ¿Está loco? Mi padre, mi padre. Sí. Mi padre hizo su solda en español. Español. A la guerra familia. En la guerra del Rif. La guerra familia española. Familia española. Franco. Ah, Franco. ¿En la guerra civil española? Mi padre. ¿Tu padre? Mi padre en el Rif. ¿Vivís por esta zona? ¿Vivís por aquí? No, no, no. No, no. La mer, la montaña, el pepe de la cima, por todo. Y hablas español. Madre. 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 El padre español. Por todo. El padre español. El mando de tierra, el mando del aire, el mando de la mar. El mando de la mar. Calma, calma. Bueno, por todo. Es el camino del morro. Vamos. Vamos a probar este café. La verdad que es un café que tira un poco... Tira un poco como a té. No es... No es el típico café. Pero bueno, está bien. A Bilbao. Vamos a hacerle publicidad aquí al hombre este que está aquí perdido a un medio de la nada vendiendo café. Qué curioso. El hombre tiene aquí las ollas estas y lo que está haciendo es que está calentando el agua. Está calentando el agua para el café. Vaya vistas. La verdad que hay unas vistas aquí impresionantes. Es espectacular. ¿Cuánto? ¿De dinero? ¿De dinero? ¿De dinero? ¿De dinero? ¿De dinero? Sí. ¿De dinero? No, no. Sí. 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 ¿Eh? ¿Con la mano? No sé cuánto vale un té aquí. A ver 15. ¿Esto está bien? ¿Está bien? Bien. Bien, chao. ¡Ojua, ojua! No sé cuánto vale, le he dado un euro por el café. Supongo que estará bien. Pues ya estamos listos para continuar. El café, este es un poco raro, porque no... Como he dicho, no tenía mucho gusto al café. Y aparte pica. Tengo la boca ahora en... La tengo en llamas. Tengo súper... Me pica de la hostia. Looking for adventure. And whatever comes our way. Estoy un poco perdido. Y... Tengo hambre, que no he comido. Y tampoco quedan muchas horas de sol. Entonces... Quizá por hoy voy a buscar... Va a ser mejor solución buscar un hotel por aquí. Y... Y quizá mañana continuar la búsqueda de los bereberes. Bueno, pues al final decidido. He parado en un pueblo que está a unos 100 kilómetros de Marrakech. En... Justo en medio del... Alto Atlas. Eh... Se llama... Ait Tamlil. Pero pronunciadlo bien. Entonces vamos a parar aquí. Vamos a comer algo. Vamos a pasar la noche. Y mañana continuamos con la... Con la búsqueda. Bienvenido. 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 ¿Cómo se llama esto? Azul. 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 Ok. Este es el señor que está... En el... En el hotel que me voy a quedar esta noche. Bienvenido. Gracias. De nada. Y esto es un plato con... Con carne y huevo. Un tajín de carne y huevo. Perú. �� que aquí. El saludo. El saludo. Salt. Un tajín de carne y huevo. Él es un habitante. Es un habitante. Te coincide bastante... Me derecha su Hulk Jess. Te coincide bastante. Desde aquí en el final. Con la feta. A besar. Alto Atlas Marroquí Una cama doble Y una cama ahí pequeña En el suelo Y la verdad que aquí Hace un frío de la hostia Y menos mal de esta estufa Menos mal de esta estufa pequeña Para calentarme las manos aquí Mañana nos espera Un gran día Nada más Buenas noches y nos vemos mañana Buenos días Se ha levantado el día un poco frío Vamos a adentrarnos en estas montañas Cerca del pueblo A Itamlil Y vamos con mi amigo del hostal Mohamed Hola, bienvenido, ¿qué tal? Bienvenido a Itamlil Mohamed nos va a... Vamos a ir con él Y nos va a ayudar a encontrar los bereberes Bueno, de hecho, él es bereber Porque si no, si fuera yo solo Habría... Sería un problema con el idioma Sería casi imposible Comunicarnos con ellos De hecho, esta zona es bereber también Pero vamos a adentrarnos nomás a la montaña ¿Dónde has aprendido inglés o donde has aprendido inglés en español? En la escuela En la escuela En la escuela En la escuela Aquí solo verber árabe france Ok Solo tres En el primero Árabe france Francés Ok En el primero, en el segundo No tengo otra palabra Quizás inglés o español Ok O hebreo Hebreo Ok O hebreo Hebreo El atlas no solo se encuentra aquí en Marruecos Sino que también lo podemos encontrar en el norte de África Y en cuanto al sistema montañoso aquí de Marruecos Se divide en tres cordilleras En el pequeño atlas En el medio atlas Y en el alto atlas Que es donde estamos ahora mismo Donde estamos caminando ahora mismo Aquí Orang con banana y oliva No es como aquí Entonces no es bueno aquí No es bueno aquí No es bueno aquí porque aquí es mucho alto Es muy alto Es muy alto Ok Aquí son 1500 metros 1500 metros ¿Qué río es este? ¿Cómo se llama el río este? Tassaut 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 Mi pronunciación no es muy buena Tassaut Valley Tassaut Valley El valle de Tassaut Tassaut Una sursa que viene de la alta montaña Viene de la alta montaña Y hasta aquí Ya, la segunda montaña en Morroco ¿La segunda montaña más alta de Marruecos? De Marruecos Lungún ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Amgún Amgún 4.078 metros Porque la primera es el Tupcal, ¿verdad? La primera es el Tupcal, el segundo y el segundo ¿Qué es aquella de allí? Es el Arequil Está detrás, ¿no? Sí En esta zona del Atlas En esta zona La principal fuente económica de los bereberes es la ganadería y la agricultura La primera es el Tupcal El Percel ¿Qué es eso? Es Percel 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 Creo que Creo que Creo que Creo que es Percel El Tupcal ¿Qué? El Tupcal No es un barco No es un barco Para que lo que hayamos En la zona En el delante ¿Cómo se llama? Juan Margut Pues esto es una aldea bereber Con el típico color Que es este tipo de color así Ocre, marrón, clarito Y las casas Las casas están hechas de adobe Que básicamente es barro Y creo que también a veces le ponen algo de paja Hace un viento, hace un viento de la hostia Está todo súper tranquilo No sé si es por el clima O porque también Mohamed ha dicho que hoy es Que hoy es viernes Y hoy es día de rezo Esto es la mezquita, ¿verdad? Sí, mezquita La mezquita Con el minarete detrás mío Aquí parece que se ve un poquito más de gente ¿Verdad? Bienvenido Gracias ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Vamos a entrar? ¿Dices a bar o socialidad? Sí, está el bar del pueblo aquí El bar del pueblo El bar del pueblo Trabajar día Y la tarde vine aquí Para ver, ver, mentir A ver té Y la carta Y la carta ¿A jugar o las cartas? Sí, sí, las cartas Estamos aquí En el bar del pueblo Ah, no hay cartas al final No hay cartas Bueno, vamos a tomarnos Supongo que nos vamos a tomar un té aquí No hay cartas al final Yo, no hay cartas al final Venga, no hay cartas al final ¿Qué tal? ¿Qué tal? No hay cartas al final No pasa nada En la tradición marroca No, no pasa nada Espera, espera En la tradición Para preparar el té No, no, no No se puede poner la capucha Sí, sí, sí No se puede poner... No se puede poner la capucha Me sabe mal Me sabe mal El hombre está pasando frío ahora Listo, listo. Él trabaja como mulas, y tengo una mula, y trabaja para mi amigo Ángel. ¿Para tu amigo Ángel? Sí, Ángel Fernández Ferratino. ¿Pero trabaja para hacer lo que es? Sí, tengo una mula, el portail del bagaje. ¡Aaah! Para el Carlitos. Para el Carlitos. Sí, trabaja mejor. El jefe de la grupo. El jefe de la grupo. El. ¿Por qué es el jefe? No, no. Yo le digo, no. Yo le digo, el jefe es en el Jefe. ¿Por qué es el Jefe a usted? Él les ofrecen con el jefe. Esta es la espada del gücановrío there me fué Where are you??? Have you ever found me acá? Hello dieses talas ¿Por qué lo haces eso de volverlo a poner adentro? Para el azúcar, para que se mezcle bien el azúcar. Por cierto, Berber es una adaptación árabe de la palabra griega bárbaro. Pero a muchos Berberes, a muchos nativos de esta zona, les gusta que los llamen Amazigh, que significa hombre libre. Creo que ser un hombre, bueno en definitiva una persona libre, es a lo mejor que puedes aspirar en la vida. ¿Cómo prefieres que os llamen Berber o Amazigh? Berber o Amazigh? No hay problema. Berber o Amazigh no hay problema. Pero hay gente que le gusta más que le llamen Amazigh, ¿verdad? Original Amazigh. Original Amazigh. Original Amazigh. Berber solo un nombre, no es nuestro nombre, es un nombre que el pueblo romano... ¿El pueblo romano? ¿Pueblo romano? ¿Pueblo romano? ¿O griego? Berber. No, para Berber. Bárbar. Bárbar. ¿Pueblo romano o pueblo griego? Romano. Romano. Ok. ¿Pueblo romano? ¿Pueblo romano? Ok. ¿Pueblo romano? Nosotros somos un pueblo tranquilo. ¿Cómo se llama? No hay problema, no quiero problema. No quiero problema, tranquilo. Vivo con todo el mundo, no hay problema. Muy bien. Una gente simpática. Simpática, sí. Simpática y la vista buena. Y la vista buena, ¿no? La vista buena. ¿Prefieres vivir aquí? Sí. ¿Que en la ciudad? Sí, 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 sí. Por ejemplo, aquí que en Mdemnate o Marrakech o... No, 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 no. ¿No? Yo trabajo en Marrakech dos años en Riyadh a la Medina. Sí. Dos años en Riyadh. ¿Con un hotel? Con un Riyadh. Sí, un Riyadh. No, no, no. ¿Y no te gustó? Nada me gustó. Aquí está mejor. Poco dinero, pero mejor. En Marrakech mucho dinero... Pero la vida es mejor aquí. La vida es mejor aquí. Quería ver por dentro, entrar en una casa bereber de esta área, de esta zona de la montaña. Pero creo que al final lo que vamos a hacer es que vamos a ir a casa de Mohamad. No sé, quizás es un poco intrusivo meterse en casa de alguien y haya preferido ir a su casa. Así que entonces, seguramente eso. Iremos ahora a su casa y veremos cómo es por dentro una casa bereber. ¿Es por el animal? Eso es por los animales. Por el animal aquí. ¿Puedes venir? Sí, sí, sí. ¿Pero son tus animales o no? No son tus animales. ¿Tus animales? Sí. ¿Por qué? 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 El burro. Y las gallinas. Pero es tuyo, ¿no? Sí. Trabajar en el trekking. Ah, con él trabajas en el trekking. Trabajar en el trekking. Interesante. Ah, y las ovejas. Y la gallina. Y la vaca. Hostia. Tienes muchos animales aquí, ¿eh? Se están comiendo las... las cáscaras de mandarina. ¿Pero esos son para comer? Sí. Ah, son para comer. Son para comer. Ajá, ajá. Sí. Ahí hay una... Esa hay una gallina que se... Es por el estup y la comida. Para... No. Por el estup y la comida. Ajá, ajá. Se ha girado un aire ahora mismo, que no veas. Yala, yala. Yala, yala. Yala, yala. Yala, yala. Está empezando a llover también. ¿Es tu casa esta o no? Es la casa de mi madre. Ah, la casa de tu madre. Es la casa de mi madre. ¿Viene otra? Ajá. ¿Esto es para...? ¿Esto es para...? Preparar el pan. Ah, para preparar el pan. Ah, para preparar el pan. Ahí se firma. El horno para preparar el pan. Claro. Ajá. Ajá. Ya lo pones ahí. No sé si se escucha algo porque hace muchísimo viento. Esto es el baño. Es el baño aquí. El bate. Y nosotros aquí no tienes ducha. No tienes ducha aquí. No tienes ducha aquí. Tu ducha aquí es el hamam. 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 Ajá. Sí, sí. Para las manos. Ah, sí, sí. Para las manos. Si, sí. Para las manos. Esto es la lavadora para la ropa. El hamam está aquí. Ajá. El hamam. El hamam. El hamam. El hamam. Ajá. El hamam. El fuero para aquí. Ajá. Aquí si puedo agua. ¿Agua? El fuero para allá. Para allá. El calor por aquí. Se ve que le pone fuego por aquí y entra dentro y entonces se ve que dentro hace calor. Bueno, no sé muy bien cómo funcionan estos los hamams, pero creo que es como se suele, bueno, es típico de los musulmanes. ¿Esta es tu casa? Sí, estoy en casa de mi familia. ¿La casa de tu familia? No, no hay casa de mi familia. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a entrar a la casa de Muhammad. ¿Tu hijo? Mucho gusto. ¿Como tu papel? ¿Cómo? Ahí está. ¿Otro hijo? Hola. Hola. Uy, se ha puesto a llorar. Tiene vergüenza. La cocina está aquí. La cocina está aquí. Aquí la habitación para dormir. La comida está aquí. Yala, bienvenido. Gracias. Yala. Por favor... Sí, sí, sí. Perdona, perdona. Perdona, perdona. Yala, bienvenido. Y preparar el té y la cocina. Sí, sí. Yala, bienvenido. Hay que quitarse los zapatos para entrar. Hola. Bueno, muy... Muy hospitaleado el hombre. Ah, se ve que esta es la... La habitación donde... Donde comen. O de invitados también. Está súper guay aquí con... Con todos los sofás y la mesa en medio. Está cómodo, está cómodo. Hostia, ha hecho llorar. Ha hecho llorar al hijo pequeño. ¿Cómo se llaman los dulces marroquíes estos? Ogriba. ¿Eh? Ogriba. 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 Pues estamos aquí empezando con un... Un té a la menta. Un té a la menta mejor. Y con las... Y con las... Y con las pastas de... De marruecos. Comes esto antes de comer. O sea, primero comes esto. Y después la comida. Ya. Before this and then... With minty. With minty. And then lunch. And then lunch, ya. Ok. This is couscous, right? Couscous, yeah, right. Couscous, with meat. Couscous, with meat. With meat, with vegetal. Safe Sinta. A la... A la. This is... This is? Bua. El recipiente. Ya. Bua. Es típico para el couscous. Si, se prepara para el couscous. Se prepara para el couscous. El bua de... Le noix. Ok. Ok, ok. Yala. Buen provecho. Buen provecho. Ok. Yala. Yala, bismillah. Yala. Gua. B Mu dou at. Gua. Muy bueno. Be irrut. Eso es típico en tradición marroquí. Bueno, poner esto aquí, y cada uno comer de su lado con... Se trata los marroquíes. Se trata. Es tradición. A bajár, no, aquí... Se trata los marroquíes. El hotel, no, pero aquí... No, pero está bien, está bien. Aquí es la tradición. Te ahorras los platos. Sí. ¿Cómo es el nombre de tu hijo? ¿Cómo te llamó? ¿Cómo se trata? Es más que Arreda. 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 Arreda, Arreda, ok. Arreda. Es difícil, ¿eh? Tu nombre es más fácil. Mohamed es más fácil. Sí. ¿Ellos no comen, el resto de tu familia? ¿Ellos no comen? Sí, 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 sí. Solo en tradición, Berber Tradition, la gente come y la chica come. O sea, los hombres comen en un sitio y las mujeres comen en otro lado. Sí, ya. Ok. En la tradición marroquense, comer el couscous y el vegetal, y al final, primero el couscous, y al final, porque está mejor de mirar que comer, es mejor mirar que comer. Madre mía, no sé cuántas veces se me ha calado el coche ya, la carretera es subida para arriba, y es súper mala, porque está toda llena de baches, tienes que ir casi en primera todo el rato, vaya tela, vaya tela con el Alto Atlas, vaya sitios en los que me meto. Están ahí, hay dos chavales ahí que están liando un fuego ahí, a la hostia, no sé qué están haciendo ahí. Aquí los chavales estos tienen aquí un fuego montado aquí para frío, es jarcocha y encendida, a ver si me lo van a quitar. Ver, 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 estufa bereber, esto es estufa bereber, ¿no? Español, español, ¿habráis español? No, no, frío. ¿Estás de morocco? Morocco, no. ¿De morocco? Ah, ok. Ah, la verdad que es una buena estufa, es una buena estufa. Con el frío que hace es una buena estufa. ¿Eh? ¿Demnate? ¿Demnate? Sí, Demnate. ¿Demnate y Demnate? ¿Eh? ¿Demnate y Demnate? Ok. Au revoir, amigos, au revoir. Vámonos, vámonos. Vámonos, ha visto lo que te encuentras aquí en el medio del alto atlas. Bueno, pues mi tiempo en el atlas ha llegado a su fin, así que vuelvo para Marrakech. Me ha gustado muchísimo este viaje y espero que a vosotros también. Así que nada, hasta el próximo vídeo. Yala, yala, yala. Born to be wild.